¿Qué es la importancia de Latinoamérica? Con Carolina Trejos que nos acompaña del Instituto Costarricense de Turismo y muy emocionados de volver a vernos, saludarnos en esta feria que es muy importante y bueno, para Costa Rica, ¿qué significa estar en esta feria y cómo vamos en este tema de la captación del segmento de grupos? ¿Qué tal Rafa? Qué gusto volverte a ver, un poco más calientito aquí adentro que afuera. Claro, sí, claro. Pero felices de estar de regreso, de verdad que la industria en general turística, anhelábamos mucho volver a tener la capacidad y la posibilidad de podernos sentar a conversar después de años tan duros que hemos tenido. Para Costa Rica especialmente el segmento maíz es muy importante. Tenemos una fuerte base de vacacional, tradicionalmente, pero el desarrollo del mercado corporativo, de incentivos y de eventos ha sido para nosotros la receta ideal para poder mantener una estacionalidad mucho menor, poder hacer más pequeños los picos de temporadas altas, mantener una industria andando durante los 365 días del año y en los últimos años nos hemos enfocado en profesionalizarnos en el servicio, en los productos que requiere este segmento. Costa Rica, siendo un país muy pequeño, nos permite poder ofrecer un producto con muchísimas alternativas, desde una ciudad en donde hay suficiente capacidad hotelera para poder utilizarlo como base, San José, hasta poder ir a las costas, a las montañas y poder hacer todas las actividades que estos segmentos realmente buscan, requieren y ahorita saliendo de pandemia se ha vuelto algo muy valioso. Claro, poder tener actividades al aire libre, poder reconectarse, tener estas actividades que te permiten hacer un poco de conciencia, no solamente personal, sino también en tu ambiente, en la naturaleza, en el mundo. Claro, sí, por supuesto. Oye, y hablando de este tema en la recuperación de la actividad y en especial la de grupos, dos piezas claves, la infraestructura y la conectividad. O sea, ¿cómo han recuperado ustedes la conectividad aérea? Porque entendemos, y estando acá en el otro lado del mundo, pues también tenían mucha conectividad, y muy buena conectividad con Europa y, bueno, también los mercados americanos y latinoamericanos. Pero, ¿cómo han visto esta recuperación en las rutas y eso con la capacidad de atraer más asistentes y visitantes? Sí, ha sido una, si te dijera, la principal reto que teníamos desde que abrimos de nuevo fronteras en agosto del 2020. Ya se me hace muy lejos, ¿no? Claro. Pero sí, esa necesidad de recuperar esa capacidad lo antes posible era prioritaria para nosotros. Y como bien decías, Europa y Estados Unidos fueron los primeros mercados a los que necesitábamos acelerarnos que esa capacidad regresaba. Pero ya para el segundo semestre del 2021, logramos negociar y volver a contactar a importantes empresas mexicanas. Tenemos una excelente capacidad, incluso un poco mayor a la que teníamos antes del 2019. Y con Suramérica, con nuestros grandes socios como Adianca y Copa, que han estado regresando especialmente en este 2022 a poner su capacidad. Tenemos conectividad con Colombia de una manera mayor a la que teníamos antes. Antes la mayoría de las conectividades que teníamos era a través de sus hubs en Bogotá. Ahora tenemos, hemos tenido la facilidad de poder tener rutas directas a mercados importantes como Medellín, como Cartagena. Y un poco más al sur, la conectividad a través de Lima, que siempre ha sido el hub importante para esta conectividad. Entonces, estamos súper satisfechos de cómo hemos logrado volver a tener estas relaciones importantes. Y especialmente, cómo los mercados y las aerolíneas han visto en Costa Rica esa respuesta rápida para poder poner su capacidad en momentos en donde no podían poner sus aviones en otros destinos que no estaban tan ahorita. Entonces, creo que ha sido un poco una tormenta perfecta, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Nos fue bien. Exactamente. Y en materia de infraestructura adicional a que sabemos que tienen un gran centro de convenciones en San José, que tienen buena hotelería con espacios para eventos, ¿qué viene o qué sabes que en estos años se ha estado planeando? Digo, pese a que la pandemia algunos proyectos los puso en stand-by, algunos otros seguramente ya se reactivaron. Algunas cadenas hoteleras que a lo mejor siguen con la mira en un gran país como es Costa Rica y en sus destinos. ¿Qué tienen ahora como noticias que estás viendo, así como las aerolíneas, en materia de infraestructura? Sí. Bueno, nuestro centro de convenciones, que prácticamente es nuevo en estos dos años, en donde fueron años muy difíciles, porque estábamos justo en los años de crecimiento y de captura de grandes eventos para el centro de convenciones. Lo importante es poderlo mantener y poder responder a las necesidades que vienen ahora. El centro de convenciones es una joyita, lindísimo. Claro. Y muy representativo de nuestro país. Pequeño, pero poderoso, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. José, una gran oferta hotelera con capacidad no solamente desde el centro de convenciones, sino ya en cada una de estas propiedades para poder tener eventos no solamente presenciales, sino que se han profesionalizado en todas las herramientas necesarias para poder manejar eventos híbridos, que es algo que sin duda tenemos que estar todos preparados. Y las inversiones nuevas que vienen, vienen hacia las costas, hacia Guanacasto, por ejemplo. En nuestro Golfo de Papagallo vienen un par de nuevas inversiones grandes, hoteleras, que nos van a dar muchísimo la oportunidad de dar una oferta aún más completa para eventos, para actividades, para grupos grandes. Ok. Pues ahí vemos una gran oferta, vemos una gran conectividad y con consecuencias positivas después de la pandemia. Y, por supuesto, pues la vocación que todos tenemos muy clara de Costa Rica, que siempre está enfocado a la responsabilidad, la sustentabilidad, la sostenibilidad. ¿Qué mensaje le quisieras mandar a los mercados? Obviamente estamos en este lado de Europa, seguramente un gran atractivo para muchos organizadores de eventos de este lado, pero el mercado mexicano, el mercado latinoamericano, siempre también hay muy presente para que lo tomen en cuenta y sigan poniendo hasta arriba a Costa Rica para llevar sus eventos. ¿Qué mensaje les quisieras mandar? Muchas gracias, Rafa, por la oportunidad. El eje transversal de nuestro modelo turístico es la sostenibilidad, y ha sido desde hace 30, 40 años. Éramos un poco los locos del barrio hablando de todo esto. Y luego de esta pandemia se ha vuelto tan importante y especialmente se ha visibilizado lo importante que no solamente el cuido de la naturaleza y el poder tener actividades alrededor de eso que te permita compartir con esa misma naturaleza, sino que también al final empezás a sentir que es algo importante para vos. Y entonces, en eso estamos muy felices de que hemos hecho un poquito, hemos caminado lo que hemos hablado y hoy eso se ha rentabilizado, si podemos decirlo de alguna manera. Costa Rica continúa con ese objetivo de mantener su modelo turístico basado en esa sostenibilidad y no es solamente en las cosas que hacemos ya en nuestro ADN como ciudadanos en Costa Rica, sino los proyectos que vienen alrededor de eso. Tenemos proyectos para asegurar que tus eventos, por ejemplo, puedan hacer el pago de tu huella de carbono. O hay varios proyectos dentro de Costa Rica que te permiten hacer eso, que te permiten retribuir un poco esa huella que estás dejando en tu evento. Y lo hacemos a todo nivel, a nivel sostenible, a nivel integral. Claro, por supuesto. Y para nosotros es de muchísimo orgullo poder compartir estas cosas, no solamente con nuestros clientes, sino con la industria en general, porque al final todos necesitamos cuidar eso. Aquí en Europa es muy valioso y habíamos sido reconocidos ya y valorados por ese camino que hacíamos, pero esa valoración se está expandiendo ya en nuestros mercados, pues gracias a Latinoamérica y en Norteamérica ya ha sido muy reconfortante. Pues muy bien, pues ahí lo tienen amigos de Latinoamérica Meetings, una gran conversación con Carolina y sobre todo pues tener muy presente a Costa Rica para la industria de eventos en todas las latitudes y con esta gran oportunidad de tener eventos sostenibles, sustentables y con la gran confianza de que lo vamos a lograr con ustedes. Muchísimas gracias y muchos éxitos aquí en Franco. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias.